Viene Jiménez, América quiere sobre el final, ahí le queda, la tiene, la tiene, la tiene, firma, la tiro, gol, fuera de lugar, fuera de lugar, el Chava se estaba llenando de gloria en la última jugada, están señalando fuera de lugar, la había metido ahí Chava Reyes, Chava Reyes aprendió de izquierda el empate del América, el juez en línea, Edgar García, déjenme ver, déjenme ver, momento del toque, es para enseñar al fuera de lugar, aquí viene el toque, si está adelantado, si está adelantado, oye, creo que el que estaba adelantado era el otro, no? Justito, pero yo para mí,